Hola, mi nombre es Rubén Picó y voy a resolver problemas relacionados con la acústica musical, en particular con el campo de escalas y sistemas de afinación. El primero de los problemas pregunta cuál es el intervalo acústico entre dos sonidos de frecuencia, 350 Hz y 690 Hz. Para empezar vamos a definir el intervalo acústico IA entre F1 y F2, dos frecuencias, como el cociente sencillamente entre F2 y F1. Así pues en nuestro caso sencillamente hacer la división entre 690 y 350, que resulta 1,97. Este valor es prácticamente próximo a 2, que sería una relación de proporción de octava. Cabe destacar que el intervalo acústico definido de esta manera no tiene unidades, puesto que es el cociente entre 690 Hz y 350 Hz también. Después nos pregunta cuánto es este intervalo acústico expresado en cents. El cent es la menor unidad que se emplea para medir intervalos acústicos musicales, y se define como una centésima parte de un semitono temperado, de tal manera que una octava, que es una relación de proporción de dos, son 1200 cents. Para resolver esta pregunta necesitamos relacionar cuánto es un intervalo acústico expresado en proporciones con un intervalo acústico expresado en cents, sabiendo que una relación de proporción de dos, que es la octava, se define como 1200 cents. Cabe destacar que estos dos, que están expresados a la derecha, presentan una relación lineal, mientras que la relación de proporcionalidad con proporciones no presenta una relación aritmética, sino geométrica. Para reducirla en una relación aritmética es suficiente con calcular el logaritmo neperiano de ambas magnitudes, de tal manera que ya podemos hacer una regla de tres que permita relacionar unas variables con otras. Así pues, el intervalo acústico expresado en cents, multiplicado por el logaritmo en base diez de dos, debe ser igual a 1200 cents, multiplicado por el logaritmo en base diez de la intervalo acústico expresado en proporciones. De esta expresión es bien sencillo aislar el intervalo acústico en cents y es suficiente con pasar dividiendo el logaritmo en base diez de dos. Puesto que 1200 partido el logaritmo en base diez de dos es 3986, ya tenemos una relación entre el intervalo acústico en cents y el intervalo acústico en proporciones. Para comprobar la validez de esta expresión, vamos a resolverlo en casos particulares, como es por ejemplo el unísono. En el cual la relación entre el intervalo acústico en proporciones es exactamente igual a uno. Si reemplazamos uno en esta expresión, lo que vemos es que tenemos que obtener el logaritmo en base diez de uno, que es igual a cero. Por tanto, el intervalo acústico en cents relacionado con el unísono es igual a cero cents. Igualmente, vamos a resolver el caso de la octava, que es una relación de frecuencias en el que la proporcionalidad es de dos. Al reemplazar dos en la expresión anterior, tenemos 3986 por el logaritmo en base diez de dos, que es exactamente igual a 1200 cents, como se corresponde con la definición. Por último, vamos a resolver el caso que nos ocupa, que es un intervalo acústico de 1,97, es prácticamente igual a la octava, en el que tenemos que IA es 1,97 y sencillamente, reemplazando la impresión anterior, obtenemos un intervalo acústico de 1173 cents. En este video ejercicio, hemos obtenido una expresión que relaciona los intervalos acústicos en proporciones con los intervalos acústicos en cents. Hemos particularizado para el unísono, para la octava y para un caso en que la frecuencia F1 es 350 hercios y F2 es 690 hercios. Esto es todo.